No, pero a mi nada, nada, nada es mejor que el de Moves Like Jagger Ah, sí, es el buenísimo Es que E1, que es la Pia también, mira ¿Habrá uno con Bojan Rapsol? No creo Deberían hacerlo, pero no creo Ay, sí, a little Freddy, ¿faz me lo vamos a ver? Debe matarlo Ya, muy buena acá Imbécil Gracias No, Nacho, no, no Pude, perdón Se mató solo Mira, detrás de esta puerta Hay un mundo oculto Narnia Más específicamente, detrás de este armario Literalmente es Narnia Literalmente es Narnia Narnia, culiafón, he tenido una pura cocina Pud 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 Que hueá le pasó esto Se me muestran solo y se quedó pegado Pud Pud ¿Qué es este? ¿Por qué me está llamando? ¿Quién? ¿El Narnia? ¿El Narnia? ¿El Narnia? ¿Aló? ¿Hola? 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 ¿Qué pasó? No lo escribía, no lo decía, pero quiero escuchar la reacción Quiero, quiero escucharla Y me va a tardar un poco para jugar Voy a jugar como una hora y media Pero no puedo jugar ahora No tenía actualizada la wea, ¿cierto? A ver, tenía actualizada la cuestión ¿Verdad? ¿Ah? No tenía actualizada la cuestión Dani, culiafón, por la chucha Lo peor que yo lo adivine, lo adivino el Nacho Está ahí en esta voz, dale hola Por el Dani Lo que sé es que quedan 7 minutos, pero está chistoso Pero está actualizando o está copiando ¿Pero está actualizando o copiando? Está actualizando o copiando Tiene aparrado entonces este weo Tiene aparrado Lo peor que el Nacho dijo eso otra vez Chao, nos vemos Oh, este weo, oh Dios mío Es que no sería el Dani Fiske Cabro, cabro, cabro Caja zapato Espera, ¿qué no lo puedo creer? Espera, ¿no tenía un chup, chup, tú? Yo sí Ah, tú, tú, tú Mira, tú Luego, yo estaba pendiente de la corona Cuarenta No tienen uno, no tienen tres Están curando acá Ah, bueno, ahora sí Hijo de perra Ah, acá atrás Me pilló un weón Buena Buena Esta brusinera porque tengo la paz legendaria No lo pude Uy, están peleando Igual me tiró con lanzacohetes Igual tengo lanzacohetes Pero espere, ¿dónde están peleando? ¿Están peleando arriba? Shet, ya Vamos, vamos, vamos Chucha Buena Arriba, arriba, arriba Cuidado Cien Cuenta Cuarto Y yo me tiro Con un compañero Arriba el otro se está escapando Este no, loco Que lo sé Igual, quería matarlo Uno menos Vamos que Es el único que queda, vamos Se escondió, se escondió Se escapó Ahí está ¿A dónde? ¿Por ahí? ¿Bajo? Pero no Yo me voy a dar la vuelta ¿Vale el agua? ¿Están blanco? ¿Qué pasa? ¿El agua? Ahí está Se fue corriendo por los árboles Está curando por acá Está curando por acá Por acá Acá está Cuarto Cuarto ¿Qué pasa? Cuarto ¡Buenos! 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 ¡Me vieron el aire, loco! ¡Ahí te go! ¡Ahí te go! ¡Ahí te go! ¡Ahí te go! ¡Inbecis! ¡Me vieron el aire, loco! ¡Escopeta! ¡Nashe! ¡Let's go! ¡Ja! ¡No era eh grev Pero yo tenía miedo que ahora Sí